¿Viste cuando tenés una galletita en el bolso? Uy, qué copado. Era del 2013. Beto, tenés que aprender de mí, que yo siempre sé cómo cambiar la galletita de antes o de ahora. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Un beso a Andrea y María José, nuestras maquilladoras de cada noche. Hacen milagros y 8 y 25 están... Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. ¿Cómo que hacen milagros? Y son divinas. Con los varones, con los varones. Bastante silencio. Sí, bueno, no descubro nada. Si digo que se han invertido los roles hace rato, la mujer se va a la iniciativa. Esto estaría, según los psicólogos, generando algún tipo de conflicto en el varón. El varón se inhibe. Es parte de la involución humana. Es más. ¿Qué tendrás que ver? ¿Involución? Hay varones que te dicen, mirá, sí, conocí a una chica, la verdad me encaró, me invitó a una cerveza el sábado. Y ya como vino la cosa, yo en el momento de la intimidad no rendí bien, porque sentí que... Claro, sí, ella hizo el varón. Estaba invertido todo. Y que el varón era ella, ¿entendés, Erika? No, perdón. El que van a dar a los varones, al lado de mí, es estar los dos a la par, que es distinto. Bueno, pero Gastón no está de acuerdo con estar los dos a la par. Perdón, perdón. Eso de que no le pasa, que es la primera vez, no es de ahora, no es de ahora. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Ana Ventura nos enseñó que cuando un padre, dice ese amigo del hijo, lo deja huérfano, cuando la mujer encara, al hombre le quita toda hombría, toda masculinidad. Hay varones que se lamentan no haber sido jóvenes en esta era. Hay varones que no rinden, incluso aunque la mujer no lo encare. Hay varones que no rinden. Yo no loco, pará, pará. Es un juego, es un juego. Uno va viendo, es el juego de seducción, uno va viendo. Doy un pasito, voy para atrás. La verdad, la verdad, estamos dando tantas vueltas para preguntarte. A ver. Has abordado de uno a un tipo, che, quiero ir a un lugar más tranquilo con vos, me gustás, loco. Sí. Tan así, no. Tanto, no. No, tanto, no. Hay que hacerse un poco la estupidez. Yo a mis amigos les digo, háganse las, a mis amigas, háganse las taradas, que rinde, garpa. Garpa mucho más. Sí, garpa. Y yo creo que acá en este panel te han dado mucha bola. Decímelo a mí. Bueno, a ver cómo quedó, Tim Ford. Parece que de un tiempo a esta parte los hombres están más quisquillosos que las mujeres a la hora de concretar un acercamiento amoroso, ¿viste? O por lo menos eso es lo que refleja nuestra tele con algunos lastimosos ejemplos de machos vuelteros como Sortija de Calecitero. Pregúntenle a esta piba si no qué opina del género masculino en materia de Levante. Oh, esto es... Muy linda ya, ¿eh? ¿Eh? Linda ya. Qué linda estás. Del 1 al 10. ¿Eh? Del 1 al 10. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre marabona. Genio, genio, genio. ¡Gol! Del 1 al 10. Ojito, ¿eh? 9. 9. Bajo, bajo. Él del 1 al 10. Un 8. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. ¿Prefierir rubias o brochas? Hay que ver, hay que ver. Trubias, trubias, trubias. No, no se toque la nariz Los hombres tenemos tejido eléctil ahí Pica cuando escondemos algo ¡Pone el lento! ¿Eh? ¡Dale, pon el lento! ¡Dale, dale! ¡Oh, qué linda! ¡Ve, ve, ve, ve! Y ella sonríe siempre, che Una gana de matarlo, a besos ese pibe ¿Qué más te gusta de ella? Sonríe mucho El amor es una magia Abuelo, traición Ergullosa de tenerlo como amigo ¡Uy! ¡No! ¡No! Flaco, imposible que traicione ¿Qué quiero a mi casa? ¿Da vuelta, por favor? Si tenés cojones, decilo Yo sabía Abuelo, traición Vamos a pasar a otro caso ¿El del 1 al 10? Eh, 8 ¿El del 1 al 10? Un 8 ¿Esa del 1 al 10? Arruita por la... ¡Basta! ¿Esa del 1 al 10? ¡Mire! 9 Te digo, el chabón tiene mucha facha Yo no sé, vos metiste un 8, dijiste Sí, tiene que haber bueno Lo único que me falta que diga es cincha de River y ya está, cortamos acá ¡Vale, hacete el canchero, la c... ¿Soy cincha de River? Debo acá Ah, bueno, yo soy de River Decimos que sí, entonces Vamos a repetirla Decimos que sí, entonces Tiene que tomar el mate Y llega ahora el momento final ¡Mamá! Esto es como... ¿Qué momento? Es que fue un déjà vu ¡Ay, Dios mío! Es un déjà vu horrible Fíjate esto El otro además te escribió Seguido Al día siguiente Al día siguiente Me invitó a una previa Nada más Y no fuiste No, para nada ¿Sabes qué nos vamos a encontrar en una previa? No tiene sentido No, 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 nunca, nunca la puedo Soy... ¿Quién da vuelta primero, Brenda? Decidís vos Es un déjà vu horrible Él Sí, señor, esa es la actitud A ver, flaco, da vuelta A ver ¡Noooo! ¡Qué boludo, mamita, querida! ¡Aquí! Yo me corto las bolas ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Soy... Soy el malo de la película ¿Cómo ves? ¡Stop, stop, stop! No, 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 no Mira, yo estoy haciendo mal el programa también Me estoy involucrando... ¡Qué calor que hace! ¡Y ahí! Y viene La tercera se la da vencida ¿Sabes cuál es el problema de que vuelvas? ¡Ostras, no! Qué mala leche vos, eh Mañana no me escribas, eh Cuidado con esta chica sexual Que si la sacan a bailar Ya no la pueden parar Y si hay algo que no se entiende del programa de Ido Es para qué corno van los flacos a participar Si a la hora de los bifes arrugan que da calambre Algunos hasta parece que van a salir corriendo El grito de ¡No me besen, soy Jordano! Al beso ¿Sí o no? A ver Da vuelta Soy 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 ¡Gay! ¡Presa! Vengo ahí humedación de los labios No, no lo voy a mostrar No lo voy a mostrar Una gana de matarlo a besos ese pibe ¡Ah, ah, ah! Me hiciste sentir mal al contar la historia del principio Me está jodiendo La pregunta es ¿En qué nos estamos convirtiendo los hombres argentinos? Miren muchachos Que si seguimos con tanto histeriqueo Vamos camino a esto, ¿eh? Tenemos acá a dos expertos Tienen una academia que se dedica hace 4 o 5 años 5 años Hace 5 años Y dan cursos, ¿no? De diferentes niveles De cómo conseguir chicas, diría Chávez García O cómo ganarse una mina Cómo levantarse una mina, ¿no? Me encontraron la manija a la pelota, la verdad A ver ¿Cuántos cursos hiciste en tu vida De cosas tan básicas? No, de boludeces no Divina Flor Maggi, ¿eh? Divina Flor Maggi, ¿eh? Qué linda estás Un gusto conocerlos Gracias La verdad que te readmiro y siempre te miro y me divierto un montón ¡Qué carajo, viejo! Muchas gracias, Flor, bien Flor, bien Hola 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 Encantado Hola, sí Encantado Hola Explójate, vos te haciste con esto como Son más Flor, tú explója, ¿eh? Ahora se viene una página Mirá que no respondo de mí después Uy, qué rico, me encanta En fin Sospecho que si los hombres seguimos con esta actitud Las minas se van a terminar cansando Y van a encarar al primero que las cachondee un poco ¿Usted qué es? ¿Bisexual? ¿Lesbiana? Lesbiana Lesbiana ¿Y vino acá a luchar por qué cosa? Por las mujeres ¡Arriba la mujer! ¿Tiene pareja? En este momento no No La estoy buscando a la mujer de mi vida Espero que estés linda Espero que estés linda El amor es una magia ¡Me muero, pero qué lanzada que sos! Sí, porque me muero por vos, por eso ¡Me muero de ellos! Sumale a este fenómeno que ahora Viste que estamos en unos días de inflación Viste los precios que se escapan Ahora que te aumenta el taxi, el remis El trapito te pide mal El tipo no quiere saber nada No quiere noviago porque es caro el noviago El tipo está histérico, Beto Parecen militas La mujer fálica genera hombre vaginal O sea, el hombre que no puede ¿El hombre vaginal? No se le veía a Freud o a Cartagena No me acuerdo ¿Entendés? O mujer fálica, hombre que no puede Hombre que en la intimidad Pero si el hombre está realmente histérico Es al que tiene que whatsappear durante 45 horas Para que al final tomen un café Luego tiene prisa, no quiere, no puede, no sabe Ese es el problema El whatsapp y todo eso Porque cuando no había... Yo soy pro tecnología, me encanta Me encanta, no estoy en contra de la tecnología Pero cuando no la teníamos la tecnología Era todo más apego Vamos, dale ¿Te gustas? A perfecto Te mando un mensajito, tardo en contestarte Porque estás especulando Que el otro no se queda Ahora Pero el chichoneo por whatsapp está bueno A mí me parece lindo Yo rompí tantas parejas por whatsapp Que yo ni quiero chichonear Yo le puse a romper por mensaje de texto No, Beto Dice, no, hay que dar la cara ¿Por qué? Bueno, de cara No te la he escrito 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 ¿Qué voy a ir a poner la cara a un bar? Que me dice Pero vos algo debés tener Vos debés tener otra No, no Pero puse la cara Si vos dijiste que era una charla breve Puse la cara Dice que hice mal Dice que hice mal No grites Que está mirando el mozo No, yo te la he escrito No, yo te la he escrito Cacela ha escrito Para muchas panelistas de acá Sí Mucho whatsapp para mandar al señor Whatsapp y mail Email Que me hago pasar por mi compañera Digamos, como un guión Te guiono los Sí Sí Como tengo cabeza de varón Y conozco la cabeza del varón Le entramos bien abajo ¿O no? Es verdad Pedir el consejo a mi ¿Y el libro dónde está? ¿El libro? ¿Lo queremos leer? No, no No tengo tiempo Es que viene una hora de teatro Bueno, pero ayudanos a nosotros Yo te digo una cosa Mira, estas pibitas que vemos ahí Si van El pibe va con el papá La pibita mira al papá Al papá, claro Y son pibitas que están para 50 años Porque el papá lo ubicaría No Están para un señor de 50 años Pero son chicas, jovencitas Bueno, de 40 ¿Qué dice el Twitter? Igual los pibes que van al programa Las mujeres, chicas, somos más vivas Los hombres se quedaron atrás Muy bien ¿Dónde está la chica la viveza En conseguir que el hombre deje de hacer de hombres? Exactamente ¿Cuál es la viveza? Yo pienso lo mismo Pensamos que somos vivos Ay, porque ahora somos re cancheras Y todo Pero conseguimos lo opuesto a lo que queríamos Realmente Es verdad Fiori Fiori, yo no encaro Soy el antiguo Me gusta que me vengan a hablar ¿De qué signo sos, Fiori? Los tipos son demasiado histéricos Tal cual Hace mucho encaramos a las mujeres Tal cual Sí, es verdad Se hacen los difíciles Ahora lo moderno es que encara el varón Sí Y diga ¿Estudiar o trabajar? Hace mucho que venís acá Venga